¿Qué es la educación pública y gratuita? La educación pública y gratuita fue muy importante para mí personalmente, para mi familia, para mi grupo familiar. Y era el lugar donde íbamos, entre comillas, íbamos todos, nos juntábamos todos, los que podían, los que no podían. Pero en la escuela íbamos los que después en la sociedad no estuvimos juntos, porque el modelo económico nos separó, nos puso en lugares distintos, no te hacía compartir nada. Y porque es lo que permitió pensar que uno tenía siempre un horizonte más, siempre tenía una posibilidad más. A la Universidad Argentina y a la educación superior argentina acceden a aquellos que todavía en muchos países de nuestro continente no acceden. Y eso hace que aunque no todos terminan y es una deuda que tenemos, el hecho de acceder, de pasar, de transcurrir, de estar, de compartir, de vivir, hace y produce que nuestra sociedad sea más plebeya, sea más igualitaria, tenga más aspiraciones de igualdad. Soy el primer universitario en mi familia. Y pude estudiar porque en Argentina existe nuestra universidad pública. Pero además despertó en mí la vocación de servicio, porque siempre creí que de una u otra manera tenía que devolverme a la sociedad lo que la sociedad me había dado, permitiéndome estudiar. Creo que a la gratuidad, a la universidad, no a la encelada que tenemos hoy, que da igualdad de oportunidades, tenemos que agregarle igualdad de posibilidades. Y en eso tenemos que trabajar. Esta universidad argentina permitió que muchísimas gentes, gentes de mi condición, una clase media pero limitada, pudiéramos formarnos en ella, hacer carrera, y aún, yo diría, mantener una cierta condición de posibilidad muy interesante para la sobrevivencia. Si la universidad no fuera gratuita, habría una mengua de ciudadanía, habría un retroceso de derechos. Yo creo que es el pacto fundamental para el futuro. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita.